Hola, soy Resira del Mar, la primera de Barra Infantil, bienvenidos a mi canal, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, en la cámara está Beto, síganlo, arroba artificial, Beto, saluda Beto, con tu mano puñetas, eso, este, y pues así, y arrancamos el detrás de cámaras del show, el musical. No, no mames, acaba de llegar Cacha, aquí al estudio, y es un rapero que me encanta. Como la trae, le huele a lo que le sepa, y ese argentino le va a decir, hola, hoy me vine vestida de floricienta, así lo va a decir, de risas, de risas, sí, de risas. No, bueno, el pacote, me lo estoy cogiendo, porque tiene pinche berrugona, soy ese tamaño, pero lo tiene rubio, no sé por qué, es como un duvalín. Prieto, huevos rosas, tronco derecho, casco tornasol, venas fosforescentes, pelos con brillos. Cabeza de gato moderno. ...cabeza de gato moderno. ...en este tipo de gato moderno. ...eos los vas a adoptar y no los vas a traer. ...eso fue una chavana, porque el que me trajo fue un chavano, y Qué fuerte las declaraciones de Giselle hacia Datsy. ¿Tú qué opinas, Pacote? Pues es que la verdad, 100 camerinos han perdido dinero. Pero pues... Yo digo porque yo nunca traigo, pero... Pero sí está. ¡Giselle, Giselle, ven! ¡Ven! ¡Chingado! Ven, ven. ¿Por qué cuando...? Nunca pido a entrevistar a alguien. Tómala ya. La guapa culazo de mi hermana. Un pinche que pasó unas cacotas. ¿Verdad? Un pinche culazo. Lo de pasó unas cacotas. Eh, hermana. Sí, se ha perdido el dinero del camerino. A Natali se le perdió los 5 mil pesos. Y están diciendo. ¿Pero tú confirmas que quieres ganar? ¿Se puede? Porque ella no trae aquí con qué pagar. No le pagan todavía con el cambio. Es que sí está bien fuerte. Súper fuerte. Mira, te voy a decir algo. Ella se vino de Durango. No sé si se perdió o la corrieron por Dios. Con su trapa de guau Sampaio. Pero que casualidad. Que casualidad que se vio acá. Luego de repente se desapareció de un era. Y ella trabaja aquí pero no le pagan nada. No, no, no. Están muy fuertes. Son declaraciones de Fissel Sampaio. Y voy a tratar de grabar. Y voy a tratar de grabar. Vamos a ver. Y se presentó aquí en Monterrey con tremendo éxito. Y obviamente me tengo que tomar foto. Pues tómame la cámara. Sí, sí me quiero casar con Cacha. Cacha, improvisenme algo rapidito. Dale, hacemos algo rápido. Ey, saben que Cacha improvisa desde Argentina. Y esto lo mandamos para el blog de Ernestina. Porque Cacha cuando rapea hoy se concentra. Si estás en Argentina se queda sin trabajo floricienta. Ah, te amo bastante Cacha. Vuelve pronto. Y aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Quiero Cacha. Ya se va Cacha. Exprimelo. No, es que Cacha. Deshidrata, deshidrata. Yo lo, yo lo, yo lo venía en Instagram. Decía. Hay que tener un pinche de fiatón argentino físico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una butifarra. Qué fantasía, no sabes. Bueno, pues nos vamos a tomar una foto. Este es el ambiente que se vive aquí. No, estamos aquí ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No les hagas caso. Es pura pinche envidia. Y ya basta porque yo te eché la mano. Digo, yo te, yo te apoyo. ¿Sí? Tú mandas a chingar su madre. ¿Eh? ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!